Para homenajar a quien nos da un amor, comprensión, valores y conocimientos, el alumno de Prie Kinder, Irán Quesada, nos da la entrada con el poema Siempre Eterna de Román Saavedra. Siempre Eterna de Román Saavedra Sendremos en los campos eternos de la vida, sin pensar en el fruto, sin soñar en la flor. Cada semilla humilde que germina escondida, guarda para otros hombres un mensaje de amor. La vida es todo fruto de una espiga primera, que por surcos ignotos desde la eternidad va rodando, rodando de una era a otra era, va rodando, rodando de una edad, otra edad. Somos los cegadores de esa herencia divina, una deuda remota nos apremia al nacer. Eterremos el germen de la futura encina, para gozar la sombra de la encina de ayer. Un fuerte paso para Irán Quesada de Kinder.